Con 828 metros de altura, el edificio Burj Khalifa es la estructura más alta jamás construida por el hombre. Sin embargo, como se puede ver, mucha de esa altura está representada por una larguísima antena que no cumple ninguna función y está construida sobre una terraza que, por cierto, es inhabitable. El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano es un organismo internacional que se ocupa de medir la altura de los edificios. Y este organismo no es ajeno al truco de crear rascacielos con enormes superficies inhabitables. De hecho, le pusieron un nombre a este sector en donde nadie puede vivir. Lo llaman altura vanidosa. Y nada menos que el 29% del Burj Khalifa cabe en esa definición. Es decir, que hay 244 metros del edificio que solo sirven para batir el récord. De hecho, solo la altura vanidosa de esta construcción sería ya el undécimo edificio más alto de toda Europa. Pero esta idea de fabricar un edificio mucho más alto de lo necesario no es nada nueva. Si comparamos a las construcciones más altas del mundo, las zonas habitables de mayor altura no varían en mucho. Así, edificios como el Burj Al-Araf, que también está en Dubái, tiene hasta un 39% de espacio inhabitable. En Estados Unidos, la construcción más alta es el Banco de América, con 366 metros de los cuales solo 235 son habitables. Es decir, tiene un 36% de altura vanidosa. Sin estos pisos de más, 44 de los 72 edificios más altos del mundo medirían menos de 300 metros, dejando de ser catalogados como superaltos por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano. Pero construir un edificio de más de 3 cuadras de alto continúa siendo un enorme desafío tecnológico. Y como en muchos otros casos, China lleva la delantera. Llamaron la atención de todo el mundo construyendo un edificio de 30 pisos en 15 días. El truco está en fabricar previamente todas las partes del lugar, en este caso un hotel, y prepararlo para ser montado piso por piso con todos los detalles ya construidos en su interior. Tuberías, iluminación, terminaciones, todo es realizado bajo techo por un enorme grupo de trabajadores. Pero después de eso, llega lo más llamativo. Durante las siguientes 360 horas, construyen 30 pisos listos para ser usados, en un edificio que es además resistente a un terremoto 9 en la escala de Richter. Esto quiere decir que es 5 veces más resistente a los sismos que cualquier edificio promedio. También es 5 veces más eficiente con respecto al uso de la energía, ya que el interior está aislado con paneles de vidrio de 15 centímetros de espesor, y un sistema que controla el flujo de aire frío y caliente por el edificio. Por cierto, el aire dentro de la edificación es 20 veces más puro que en el exterior, ya que es filtrado 3 veces antes de poder ingresar a esta nueva joya de la tecnología. El nuevo desafío es construir en 90 días un complejo 10 metros más alto que el Burj Khalifa, es decir, una edificación de 838 metros repartidos en 202 pisos habitables, oficinas, escuelas, hospitales, shoppings y complejos habitacionales. Todo distribuido en una ciudad vertical con más de un millón de metros cuadrados cubiertos. El futuro de la mega construcción ya tiene fecha de apertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!